Este cuento se llama Ensayo de Morroidal en varios actos. Acto primero, en donde comenzaron los sucesos que dieron origen a otra serie de sucesos. Los dolores se acumulan en mi vientre. Hay sangrado, sangro por primera vez. No estoy embarazada, pensaría si fuera mujer, pero no lo soy. Me asusto. En esa época, hace años, tenía obra social. Ahora ya no. En esa época entonces acudo al médico. Eso va en contra de mis principios, ya que no me agradan los médicos. Tras muchas idas y vueltas, consultas y placas que me hacen perder el tiempo, se llega a una decisión. Me tienen que meter una camarita con una marquera en el culo para revisarme el intestino. Del cagazo que me invade, me dejo. Tras haberme dejado, me prometo que la próxima vez que me invada el cagazo, no me voy a dejar tan fácilmente. Me dicen que la cosa va a ser rápida y que me la aguante. No van a usar anestesia. Me dicen que no hace falta, que es un toquecito nomás. El médico lubrica con vaselina y dilata el agujero anal con dedo enguantado. Hasta ahí, sin problemas. Yo estoy de costadito, yo estoy de costadito, yo estoy de costadito, acurrucado. La enfermera que acompaña a la faena me mira a los ojos, mientras el médico manda manguera. Toledo los primeros 30 centímetros como un campeón. Me pregunto de qué se quejan algunas minas. Me digo que qué fácil es ser puto. La posición en la que me encuentro me genera pensamientos. Al médico mis pensamientos le importan un carajo. Mi manda manguera. Mi pobreza, mientras la pobreza enfermera me mira a los ojos. Me distraigo de todas las boludeces que venía pensando. No por la enfermera. La enfermera me importa un pito, que mire todo lo que quiera. Es otra cosa, me están rompiendo el otro. Esbozo una queja. Como para que se note que me duele. Ahora un dedito con la garganta. ¿Te duele? Me pregunta el médico. Le digo que sí, bastante. Respira hondo, me dice la enfermera. Ya falta poco, me dice. El médico me explica que hay que recorrer todo el intestino y que el dolor viene cuando la manguerita con la cámara en la punta gira en alguna de las muchas curvas que todavía quedan por recorrer. Entiendo la explicación. Pero ahora, ahora ya duele como las mismísimas mangueras. Tengo un metro y medio de manguera metido en el culo. Sin anestesia. Le pido, le ruego, le imploro, girando mi cabeza en la posición fatal en la que me han sometido. Que pare, pará, por favor, le digo. La maldita enfermera se acerca y dice, a ver, a ver, y me acariza la panza. A partir de eso mi dolor fuera a menguar. Respira, me dice. Estoy respirando, le digo. Hondo, me dice. Hondo, me están clavando pies. Pero no digo nada, me respiro hondo. La manguera ya debe haber recorrido un kilómetro y cuando ya no puedo más de dolor, me planto y le digo que la saque. Casi con lágrimas en los ojos, le agarro la mano y le digo, le ruego, sacala. Me ponen cara a los dos, cara de que no me la banco. Le chupo un huevo, sacala, le digo. Bueno, me dice. Si no la saca ya, lo ahorro con el pedazo de manguera que le falta meter en la mano. El tipo la saca, despacito, sienta la seco, ahora sí. El suplicio llega a sufrir. Me explican que fue todo al pedo. Me firman un papel que dice que por intolerancia no se pudo terminar el estudio. Ojalá que te maten en la puerta, pienso. Con lo que tienen me mandan con otro. Me mandan con otro que diagnostica hemorragones internos. Me dicen que hago una dieta que consiste en no comer nada que da ni me simorrode. Ni alcohol, ni cigarro, ni dulce, ni salado, ni ácido, ni picante. Me extienden una hoja con los alimentos desremitidos y me dan turno para dentro de meses. Cuando salgo a la puerta, le hago un bollo, le tiro contra un árbol, me le chupo una birra a la esquina y le barra el cuerpo. Que se vayan a cagar. Apelo a que mi cuerpo se ponga las pilas y se cure solo como tantas otras veces. Mi cuerpo lo hace y en un par de semanas estoy como muero. Mi cuerpo no es boludo y antes de que le manden manguera otra vez se cura solo. Decía que este fue al principio. Hace algunos años yo era más joven y el cuerpo me arrapaba más. Acto segundo, tiempo presente. En donde acepto la desgracia que me toca, comienzo a ilucubrar estrategias.